Uno, dos, una vaina, conchor, voy a poner un papel aquí. El que sabe lo que es eso. No, no, como Tony Montana. Si tú caes en la victoria, te van a mandar a recoger jabón, pero el jabón del líquido, así mismo, sí, así mismo. Pensadme en la cámara aérea, ahí. Esa que voy a presentar, le voy a mandar a recoger jabón líquido. Ay, pero el jabón líquido, recógelo, que lo recoja. Ay, 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 que espérate. ¿Ustedes están viendo? Miren. Pues miren, miren. Ah, pero lo tiene durito, mira. Ay, 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 muévelo. Ay, muévelo. Ay, 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 va por la victoria. Va por la victoria. Va, va, ahí, 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 miren. Pero miren, ah, es durito que la tiene, mira. Ay, como le gusta una jayo durita, ahí. Ahí, ahí. Ay, muévelo, muévelo. Muevelo así, mimito, a Cambelo, que amigo mío. Cambelo, que está en la victoria, tiene 18 de lo grande. Cambelo, cuando agarraba a las novias, la mandaba a dar dos puntos cada vez que la agarraba. Te voy a atender a Cambelo, oíste, papi. Porque si en el PDD, en la gran mayoría son pájaros, esos problemas no son ustedes.